La campaña de salud animal se está llevando efecto en diversos sectores del área urbana de la comuna y contempla desparasitación y colocación de las vacunas antirrévicas sin tener que ir a lejanos lugares. Además, se busca con ello fomentar la tenencia responsable de las mascotas. La campaña se realiza desde diciembre pasado por parte del Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Santo Domingo y una de las últimas poblaciones atendidas fue la de los eucaliptos en su sede vecinal. Jorge Donoso y Virgenio Morales fueron dos de los beneficiados con el operativo. Excelente, de primera. Ojalá todos los años se repita. Así, una seguridad para el público, para los perros, por todo con la rabia. Muy bueno, porque para los que tenemos canes es ideal que vengan acá a vacunarnos. Ojalá todos los años igual, todo el tiempo. La encargada de Medio Ambiente Municipal Vivian Ramos contó a Cable Noticias cómo ha sido la recepción de la comunidad en esta campaña. Bastante buena. Ya hemos, ya, hasta el momento, desde diciembre hasta la fecha, llevamos alrededor de 150 mascotas desparasitadas y vacunadas, aparte de la esterilización que se están realizando. Vivian Ramos hizo un llamado a la comunidad a que inscriban sus mascotas en el Departamento de Medio Ambiente para que sean ingresadas a los registros correspondientes. Lo que queda es hacer un llamado a todas las personas que se acerquen a su sector. En cada sector estamos haciendo vacunaciones, porque esta campaña se enmarca en lo que es tenencia responsable de mascotas y recordarle a la gente que tiene que mantener sus mascotas con las vacunaciones al día y con las desparasitaciones que corresponden. Estas campañas se suman al convenio que existe desde el mes de julio del año pasado con la Sociedad Protectora de Animales Francisco de Asís de San Antonio, con el objetivo de que la comunidad pueda esterilizar a sus mascotas. Hasta ahora, llevan un total de 150 vacunaciones y la respuesta de la comunidad ha sido positiva. Claro que la responsabilidad final siempre es del dueño de la mascota que debe velar por el buen cuidado de ellas. Ya. 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 Ya.